En el corazón de la plaza principal de Belén Boyacá, el eco de la historia resuena una vez más. Hoy, la Escuela Militar de Soldados Profesionales, Pedro Pascasio Martínez Rojas, rinde homenaje al héroe en el aniversario de su natalicio. Pedro Pascasio, nacido en esta misma tierra el 20 de octubre de 1807, fue apenas un niño cuando, con sólo 12 años, se convirtió en una figura clave de nuestra independencia. En la histórica Batalla de Boyacá, capturó al general español José María Barreiro, rechazando su soborno y mostrando un coraje inquebrantable. Su lealtad al sueño de libertad lo inmortalizó como un símbolo de la valentía patriota. Hoy, en esta ceremonia solemne, recordamos su legado con una ofrenda floral y desfiles militares, que nos recuerdan que su valor y sacrificio siguen vivos en el corazón de su pueblo. Pedro Pascasio Martínez, héroe de la independencia, cuyo ejemplo de honor y lealtad sigue inspirándonos. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.